Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Mariana Morales y hoy queremos invitarlos a ir a la Masterclass de los productores Jim y Nicolás, de la película Noche de Fuego, junto con la escritora del libro, Jennifer. La directora de esta película es la documentarista Tatiana Hueso, quien está explorando de la mano del mexicano Nicolás Celis y el estadounidense Jim Stark. La escritora Jennifer Clement no estuvo involucrada en lo absoluto en el guión y afirmó que no se debía de comparar al libro con la película ya que eran dos obras totalmente distintas. Aún así, no pudo evitar emocionarse cada vez que veía a alguno de sus personajes vivos y respirando. En la película podemos ver a un grupo de niñas que intenta sobrevivir en una ciudad sin nombres a terribles casos de violencia. Nicolás Celis afirmó que este filme nos cuenta la historia de la violencia vista a través de los ojos femeninos. Y Jim Stark dijo que a pesar de que esta es una situación que viven las mujeres de Guerrero día con día, podemos encontrar historias similares en todo el mundo. La filmación estuvo llena de peligros y fuertes emociones, ya que las niñas que actuaron en esta película han vivido situaciones similares en la vida real. Contar historias tan vulnerables para productores de cine mexicano es todo un reto. Yo soy Mariana Morales con edición de Lex Rodríguez, reportando para Multimedio P.